Hola, ¿qué tal? En este tutorial te voy a enseñar cómo crear ya una prueba final, un examen final para tu curso y también cómo crear un certificado. Vamos ya entonces aquí a mi pantalla y desde esta parte de aquí donde dice prueba final y certificado, vamos a abrirlo y allí es donde se crea todo. Entonces, esto es muy similar a el quiz o la evaluación que hicimos acá en los módulos y lecciones. Entonces, la configuración de la prueba final nos dice tipo de puntaje de resultados. Entonces, pues por el porcentaje de respuestas correctas, este fue el que elegimos, es el más común o por la cantidad de respuestas correctas. Si hay un examen, por ejemplo, de 10 pruebas, si hay 8 correctas, pues está bien. Ese es el que va a contar cada una de las preguntas buenas y pues también va a contar las preguntas malas. Yo recomiendo este, porcentaje de respuestas correctas, es el más común, lo voy a dejar así como está ahí. Y acá pues vamos a colocar el porcentaje para aprobar la lección, en este caso sería la prueba final. Vamos aquí a colocarle un 65%, por lo general con eso se aprueba un curso, ¿no? Una materia. Pero esto solo funciona cuando hay una inscripción al curso, cuando las personas se han suscrito al curso. O sea, si no se han registrado, si no hay un registro, si tú vas a entregar un curso gratuito donde las personas no se registren, pues obviamente que no va a valer esta prueba final porque tiene que haber un rastreo de lo que ha hecho esta persona. También se van a sumar otros porcentajes que son las evaluaciones intermedias, los quiz, si ha visto o no ha visto el video, en fin. Todo el estudio va a, digamos, hacerle el seguimiento para poder dar una calificación. Si las personas no están registradas, entonces pues no van a poder hacer la evaluación. Y las preguntas se agregan desde aquí, agregar preguntas. Por ejemplo, anteriormente habíamos preguntado algo. Ahora te explico cómo es. Entonces, respuesta corta, verdadero o falso, selección múltiple. Ya esto lo habíamos visto. Vamos a elegir respuesta, perdón, acá elegimos verdadero o falso. Aquí la pregunta, cuántos módulos tiene, o vamos a ponerle como si fuera una afirmación. Este curso tiene siete módulos. Entonces, ¿verdadero o falso? Esto es falso, tiene cinco módulos apenas. Entonces, ahí está aquí un consejo o tip para las personas entre, por ejemplo, un consejo entre cinco, perdón, entre tres y siete. Un consejo entre tres y siete. O sea que ya las, ya quitó el uno y dos, ya lo quitó. Valor de la respuesta, pues ya según las preguntas que coloques, aquí pues vas a colocar el valor de la respuesta. Por ejemplo, si colocas de una a diez preguntas y vas a calificar de uno a cien, entonces cada pregunta debería tener un valor de diez. Eso sería todo. Entonces vamos a darle aquí agregar preguntas y bueno, puedes seguir agregando aquí tantas preguntas como quieras. Y luego viene la configuración del certificado. Ya hay un fondo predefinido del certificado, pero tú puedes elegir otra plantilla, diferentes colores, azul oscuro, verde, morado, rojo, amarillo. Voy a elegir la verde. Y acá envía el certificado al correo electrónico del estudiante cuando apruebe el examen final. Si quieres, puedes desactivar esto o si quieres, puedes activarlo para que ya la persona reciba este certificado, este diploma, cuando haya aprobado el curso. Eso era todo lo que quería enseñarte en este tutorial. Nos vemos ya en el siguiente tutorial. Chao, chao. Chao.